Las costumbres y tradiciones se mantienen vivas gracias a la difusión, a cargo de los artistas, que visten, cantan y hablan, manteniendo la esencia tradicional de Santa Cruz de Antaña. Este es el caso del camba calucha, quien calzando unas hojotas y vistiendo ropas blancas, pregona mediante versos las costumbres y tradiciones. Así es como anda el camba acá en Santa Cruz, abarcado y llenándose los pies de polvo, llevando la cultura en los micros, en la calle, en los restaurantes y en todos los lugares que se permite escuchar una poesía constitucional. Son soldados que tienen como tarea recordar a todos aquellos que los escuchan lo linda que es la cultura cruceña. Así describe el camba guilello el motivo de su existencia. A la luz de un mechero las tertulias comenzaban, diciendo que Tigres, si curice por este lugar, hasta se paseaba. Yo soy un personaje que por donde camina siempre voy a que la gente recuerde un poquito las tradiciones de Santa Cruz, ya sea con abarcas, ya sea con sombreros, ya sea con el traje blanco que llevo, para que toda la gente que me mira diga, este es un camba que viene trabajando por Santa Cruz en cuanto a sus tradiciones. Muchas veces nos vemos sorprendidos por la aparición de personajes tradicionales en lugares muy concurridos, donde llaman la atención de todos con el sonido de su tamborita, la tamborita Santa Cruz. Era un camba con los dos maderos, que había sonado, que había Santa Cruz, que había bolivia, que había la tradición. Entre estos personajes no podía faltar el opa Juan Oncho, quien con su picardía y hablar pintoresco, nos muestra cómo era Santa Cruz de antaño. Son mensajeros que recorren las calles de Santa Cruz, recordando las costumbres y tradiciones de esta tierra que nos da tanto.